MISIÓN TIC 2020 Un programa que impulsará la revolución tecnológica en Colombia a partir del conocimiento. Le damos la bienvenida a la ministra TIC, Karen Abudiné. Gracias, Diana. Yo también quiero enviarles un saludo a todos los beneficiarios de MISIÓN TIC 2022 que están conectados con nosotros y que los quiero felicitar. Porque creo que hoy el mundo de las oportunidades está aquí en la programación y en MISIÓN TIC 2022. También quiero contarles a todos ustedes que hoy son 5,623 personas que van a estar formados en esta primera fase. Pero les quiero recordar a todos que vamos a llegar a 100,000 ciudadanos y jóvenes en MISIÓN TIC 2022 formados en programación. Hoy todos ustedes empiezan su preparación. Hoy todos ustedes van a poder lograr cumplir ese sueño que tanto han querido y que por eso hoy nosotros les hemos dado esas oportunidades digitales para ustedes, pero también para que nosotros podamos mostrar que en Colombia tenemos el mejor talento. De verdad, jóvenes, ciudadanos, yo me siento muy orgullosa, muy orgullosa de todos ustedes porque sé que llegar a este momento no ha sido fácil y yo quiero aprovechar y que se nos presenten dos jóvenes que están aquí conmigo porque yo creo que es importante que desde la visión de la juventud podamos empezar a ver por qué les llamó la atención este programa MISIÓN TIC 2022. Entonces, les doy un saludo muy especial y porfa, preséntense ante todos los jóvenes que hoy los están viendo, que tienen las mismas expectativas que ustedes también tienen hoy. Gracias, señora ministra. Mi nombre es Javier y estoy estudiando ingeniería catastral. Y pues el programa me llamó la atención porque lo que más me interesa a la carrera son los sistemas de información geográfico. Y veo que es algo que se puede homologar porque hay muchas tareas que se repiten pero que todavía no se han automatizado. Yo creo que ahí hay un buen campo. ¿Cómo te enteraste de MISIÓN TIC 2022? Pues realmente a través de mi mamá. Laura, cuéntanos entonces. Yo decidí inscribirme porque me parece que es una gran oportunidad para crecer tanto académica como laboralmente. y me parece que la programación está en absolutamente todos los campos y pues por eso la necesidad de tantos programadores. Así que me pareció excelente el proyecto y por eso me decidí inscribir. Colombia y el mundo necesita hoy más tecnología y sobre todo lo ha demostrado toda la situación que hemos vivido en el COVID-19. Las TIC hoy nos sirven para todo. Para la educación, para el trabajo, para la salud, para las comunicaciones, para la medicina y son herramientas claves para la reactivación económica. Por eso es importante que este gobierno impulsara con todo el conocimiento pero sobre todo con mucho corazón para que ustedes pudieran estar formados en programación, fortalecer sus herramientas y seguir adelante. De hecho, yo quiero aprovechar y decirles que el sábado fue el día del programador y estuve en Armenia con más de 90 beneficiarios de misión TIC 2022 que también hoy seguramente nos están viendo y van a iniciar su formación. Honestamente, este programa a mí me tiene muy emocionada pero yo sé que a ustedes los va a tener mucho más emocionados y ansiosos sobre todo de iniciar este gran reto y así lo viví en Armenia con estos beneficiarios. Ellos se sintieron muy contentos, muy complacidos pero sobre todo me dijeron que qué gran oportunidad. Y tenemos a alguien muy especial con nosotros que está virtualmente y me gustaría, Diana, que le preguntemos más detalles al profe Villalobos un apasionado por el conocimiento experto en programación y docente universitario que nos acompañó en la construcción de este proyecto. De verdad, jóvenes y ciudadanos, tenemos una gran oportunidad. El profe Villalobos es una persona que le metió todo el corazón a este proceso y hoy nos está acompañando desde la virtualidad. Así que, profe Villalobos, bienvenido y también quiero que aproveche y le cuente a todos los jóvenes y ciudadanos que nos están viendo cómo realmente este proceso de formación les va a servir para la vida de ellos. Buenas tardes a todos. Cuando el Visionation me invitó a participar en el programa han pasado una excelente oportunidad. Yo creo que el mundo ha cambiado muchísimo. Yo creo que el mundo de la tecnología está repleto de oportunidades. Desde mi experiencia sé que hay muchísimas cosas que se pueden lograr. Hoy en día la programación es el elemento de base de todo. Uno oye en los medios y uno oye en todas partes hablar de las aplicaciones, de los sistemas de información, de inteligencia artificial. Oye hablar de tecnologías como IoT, internet de las cosas. Uno oye hablar de todo, todo el tiempo. Y uno se pregunta qué está en la base de esos elementos. Y la base de todos los elementos es la programación. La programación es una habilidad fundamental en la formación profesional que lo que permite es habilitar la construcción de soluciones que tienen todos esos ingredientes que les acabo de decir. Hoy en día si uno quiere transformar el mundo debe pensar en tecnología. Yo creo que es la herramienta y el apalancador más grande, el habilitador más grande de transformación que hay hoy en el mundo. La tecnología es un elemento que permite generar igualdad es un elemento que permite generar oportunidades, es un elemento que permite generar nuevas formas de hacer economía, de sostener, de tener economías sostenibles. También es un elemento fundamental para todo. Pero si volvemos atrás, que en realidad es lo importante, porque es que los medios nos han acostumbrado a que la inteligencia artificial, la robótica y todas esas cosas están a la vuelta de la esquina y la historia es distinta. La historia es distinta porque todo eso requiere unos esfuerzos muy grandes de construcción de soluciones, de programación. La programación es un perfil profesional de construcción de soluciones tecnológicas. Es la base de absolutamente todo. Sin programación no hay manera de construir el país que todo el mundo sueña construir. Tenemos oportunidades en temas de salud. Todo lo que uno podría hacer con tecnología en salud, todo lo que podría hacer en temas del campo, en el tema del sector rural, todo lo que uno pueda hacer por el gobierno, pensando en un gobierno digital. O sea, uno con tecnología se puede imaginar lo que uno quiera. La pregunta que uno se hace es ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no logramos que la tecnología tenga ese impacto? ¿Y por qué nos demoramos tanto? Hemos visto en esta pandemia la crisis tecnológica de alguna manera del país. No una crisis, sino un atraso tecnológico. De pronto nos dimos cuenta que nosotros no estamos preparados para comercio electrónico o que estamos al menos atrasados. Lo mismo, es en promedio, no es una generalización. Hay empresas que están muy adelantadas en ese tema. Estoy hablando del promedio como país. Lo que uno ve es atraso por todas partes. Y cuando uno mira atraso, uno ve oportunidades. Y las oportunidades siempre fundamentadas en temas de construcción de soluciones tecnológicas y en la base de eso, programación. Hicimos un programa en varios sitios. Un programa en el que tratamos de crear las habilidades que se necesitan para la programación. Desde el comienzo, mi institución es la programación. No es escribir programas. Uno piensa que la programación es conocer un lenguaje de programación y escribir un programa para resolver algún problema. Y eso es un pedazo de la programación. El problema difícil de la programación es los procesos de abstracción que uno tiene que hacer en su cerebro. Imagínense ustedes. Nos plantean un problema. Queremos rápidamente resolver un problema de esos problemas que tiene hoy salud, por ejemplo, a nivel nacional. Escribir el código, pues eso, si ya supiéramos entender el problema, si supiéramos especificarlo, si entendiéramos cómo es ese negocio del tema de salud, los procesos, pues uno lo podría resolver. La programación arranca por unos procesos de abstracción complejos. A nosotros nos toca crear en la cabeza los modelos del problema. Esa es la parte que es difícil. La parte que es difícil es de verdad abrir la mente. El procesador más abre es la cabeza, el cerebro. Cuando ya tenemos nosotros el problema, cuando ya entendimos la solución, es escribir la solución en un lenguaje de programación que es relativamente sencillo. Eso es lo que queremos en los primeros ciclos. Los primeros ciclos son ciclos de entrenamiento y generación de habilidades individuales. Es lograr entrenar el cerebro de las personas para que cuando llegue el momento de construir programas, el cerebro tenga una manera de estructurar y construir soluciones. Es lo que llama pensamiento algorítmico, computacional. Un elemento que debería tener absolutamente todo el mundo. Uno logra tener esa manera de pensar, de estructurar, de construir soluciones. Avanzamos y vamos al ciclo 2. Y ahí sí vamos a enfrentar temas todavía individual, todavía trabajando sobre habilidades de cada uno de los individuos para poder hacer programas más avanzados. Llegamos al ciclo 3. En el ciclo 3 ya entramos a trabajar en serio, quiero decir, en equipos. Entramos a trabajar ya en metodologías ágiles, ya con tecnologías de punta, ya para lograr construir soluciones pequeñas. Pero ahí lo importante más que la programación va a ser el trabajo en equipo. Es que la programación no es un tema individual. No es que uno se siente a escribir un programa, uno solo en algún lugar, estudiando un programa. O uno se enfrenta a escribir un programa con una cierta envergadura y uno entra en equipos grandes. Y uno entra con unos roles específicos. Y uno entra cumpliendo unas ciertas responsabilidades de estándares, de pruebas, de calidad. Eso es lo que queremos ver en el ciclo 3. Pues ciclo 1, lo básico, pensamiento computacional, pensamiento algoritmo. Cómo logramos abordar problemas usando lo básico de programación, que es la programación interativa. Ciclos avanzamos, tenemos aplicaciones más complejas, otra vez individual, pero ya avanzamos a poder tener complejidad a nivel tecnológico y a nivel de referimientos. Ciclo 3, en equipo, sprints, agilidad, toda la parte de construcción de aplicaciones, pero de equipos ágiles y profesionales. Ciclo 4, entramos nosotros en programación web, pero no a hacer aplicaciones web, sino a desarrollar ecosistemas web. Todo lo que está hoy en día, digamos, en uso a nivel mundial, vamos a ver las tecnologías de punta en todos esos temas y continuamos, equipos profesionales, reuniones diarias de trabajo con un líder tecnológico, manejo de requerimientos como se manejan los sprints en cualquier empresa de desarrollo aquí. Lo que estamos haciendo es, haciendo cada vez el problema más complejo. Cada vez que entramos a un nuevo sprint, abordamos nuevos problemas, abordamos nuevas tecnologías, abordamos nuevos lenguajes, abordamos nuevas herramientas, y esa es la instrumentalidad que quiere el programa. No esperamos que desde el día cero, todo el mundo logre abordar problemas enormes, porque eso es una fuente, no solo de frustración, sino, yo diría, de falsas expectativas. Estamos en un camino muy riguroso, muy disciplinado de construcción de habilidades. Nuestras habilidades las iránios monitoreando, midiendo, avanzando con cada uno de ustedes, para lograr, al final, tener programadores exitosos. El último ciclo es el ciclo de programación móvil, y es que, pues, hoy todos se mueven en una app. Hoy ya no es un tema de solo web, ya hay generaciones enteras que la aplicación, las aplicaciones tienen que ser móviles. La aplicación no solo vista como una interfaz y una lógica, sino como todo un estilo de vida. Uno vive alrededor de su teléfono hoy en día. Con esos cinco ciclos, lo que queremos es tener un impacto grandísimo en el sector empresarial. lograr de verdad que esas personas que se entrenen, digo que más que un curso, es un proceso de formación y entrenamiento. Hoy en día, en un mundo en el que el conocimiento es abierto a todos, lo que son valiosas son las competencias. No saber algo, sino con ese algo saberlo utilizar de una manera eficiente para poderlo aplicar. Eso es lo que queremos. Y lo queremos en el sentido de que inmediatamente, inmediatamente, logremos nosotros entrar con estos temas de los cinco ciclos, podamos entrar en un modelo de inserción laboral. Yo me siento muy complacida que nos hayas aceptado estar con nosotros en este equipo, de soñar en grande, de pensar que sí se puede, porque aquí estamos buscando, como ya lo dijiste, formar programadores integrales, que sean buenos ciudadanos, que tengan competencias técnicas, que sepan inglés, que tengan habilidades blandas como el liderazgo, el trabajo en equipo. Y por eso hoy lo que se requiere es, necesitamos programadores, pero que estos programadores que necesitamos marquen una diferencia a cualquier lugar que vayan. Porque yo sé que el talento que tienen todos ustedes es un talento que vale la pena, es un talento valioso, es un talento que debemos impulsar. Y por eso, desde el Ministerio de las TIC, queremos seguir impulsando el talento de los ciudadanos que quieren programar, pero también el talento de los jóvenes que tienen también sueños y que nosotros le podemos servir de guía. Y para eso el proceso se divide en dos. 1.500 jóvenes de colegios oficiales, colegios públicos, de noveno, décimo y once, para también poder lograr esa doble titulación, donde tendrán 160 horas. Y también tendremos el resto, que son 4.123 colombianos, que se formarán entre 400 y 600 horas. ¿Qué es lo más importante? El tema práctico. Nosotros lo que queremos es llevarlos a ustedes a conectarlos con el mercado laboral, pero que ustedes sueñen que no solamente van a trabajar en Colombia, sino que sus servicios, su capacidad, la van a poder exportar. Entonces, yo estoy convencida que con lo que aprenderán vamos a impactar positivamente al país, pero también vamos a impactar la vida de todos. Yo quisiera, Laura, que yo sé que estamos, que nos hablamos aquí todos, quisiera que también nos contaras cómo puedes motivar o cómo estás motivada tú para emprender este proyecto que hoy inicia. Pues considero que siempre la tecnología es algo sumamente importante en absolutamente todo, pues ahorita, como habían dicho anteriormente, hemos vivido una época donde ha demostrado que es sumamente necesaria y por eso me parece excelente prepararme para poder ayudar a mejorar. Nos está acompañando Ana Carolina, pero antes de que hable de Ana Carolina, quisiera darle la palabra a Javier para que también nos conteste eso mismo, o sea, ¿por qué estás motivado en emprender este nuevo proyecto? Pues yo creo que uno se prepara como profesional para poder resolver problemas, para lograr facilitar las cosas y la programación es para eso, para poder solucionar lo que estamos, sí, las situaciones en las que estamos ahora, pensando fuera del cubo, o sea, intentando encontrar soluciones de otra forma. Crean en ustedes mismos, es muy importante eso, cuando uno cree en uno mismo y cree que lo que está haciendo es lo correcto, siempre el resultado va a ser efectivo y por eso entonces quiero que Ana Carolina, Ana Carolina Barceló también de Barranquilla, me dicen, también tuvo una gran motivación y ¿cómo crees tú que vas a aprovechar esto para tu futuro, Ana Carolina? Las expectativas con este programa son que al terminar pueda yo ejercer como profesional, brindarle a mi país los conocimientos que quiera con este programa y explorar mi creatividad por medio de la programación, ya que pienso que todo lo que puedes imaginar lo puedes programar. En Misión TIC 2022, Elegidos para Triunfar, hay muchas cosas que hacen falta para contarles y por eso el viceministro Rueda, Daniel Bilbao, del CEO de True Hora, quien nos acompañó en la construcción de este sueño, Mariana Villa, creadora de una comunidad de programadores, también están invitados y les van a contar detalles. Ciudadanos, quiero que sepan, sueñen en grande y piensen en grande para que hagan cosas grandes. Tienen una ministra amiga que los quiera acompañar a que ustedes puedan triunfar. Hoy tienen la oportunidad en sus manos, no la desaprovechen, continúen su formación, terminen sus horas. Nosotros vamos a conectar esto con el mercado laboral y estoy muy segura que con el esfuerzo de ustedes, con el entusiasmo de ustedes y con todo el amor que le han metido para participar en este programa, vamos a tener un gran éxito para el país y para ustedes, porque queremos mejorarle su calidad de vida y generar oportunidades. Muchísimas gracias, los llevo a mi corazón y cuenten conmigo. Hoy las tecnologías nos están ayudando a progresar y mejorar la calidad de vida. Por eso, para continuar en este camino de conectar a los ciudadanos con más TIC, necesitamos más programadores que nos ayuden a seguirlas impulsando en todo el territorio nacional y que cuenten con las capacidades, el conocimiento y la pasión. La programación es la que sostiene el universo de las TIC. Permite que las personas desarrollen páginas web, aplicaciones, bases de datos sofisticadas, así como crear robots que se envían a otros planetas, videojuegos entretenidos o diseñar computadores y celulares de última generación. Con el programa Misión TIC 2022 del Gobierno Nacional, formaremos 100.000 programadores durante los próximos dos años para seguir fortaleciendo el sector en Colombia y ser un referente a nivel internacional. Es hora de que los colombianos programen sus sueños y nos ayuden a construir un mejor país. Misión TIC 2022. Elegidos para triunfar. Recuerden descargar su certificado de asistencia a esta sesión inaugural de la Misión TIC 2022 desde esta misma plataforma. Bienvenido, Viceministro Germán, Daniel Bilbao, CEO de Truora, Marían Villa de Pioneras DEB, Félix Gómez y Brian Alejandro Vázquez de Bogotá, quienes son nuestros tripulantes de esta Misión TIC 2022. Viceministro, lo veo muy contento por los resultados de este proyecto. Muy emocionado poder estar aquí con nuestros más de 5.000 tripulantes en nuestra Misión TIC 2022. De verdad que es un honor, un privilegio poder ser parte de este programa, que hemos trabajado muy fuertemente con la ministra, con todo el equipo de talento, porque le estamos apostando al talento en Colombia, porque creemos que nosotros tenemos la oportunidad de hacer una transformación profunda a nivel país. Tenemos la creatividad, tenemos todo el interés. Se presentaron más de 120.000 personas a esta convocatoria. Entonces, de verdad que quiero que todos los que nos acompañan en esta misión, en este primer grupo, se sientan muy orgullosos, porque escogimos a los mejores. Pasamos por estas pruebas y ustedes van a hacer esta primera cohorte que nos va a estar acompañando en este trabajo. De verdad que para nosotros como equipo le estamos nuevamente apostando al talento. La formación es equidad y por eso quiero que intentemos ahorita hablar con Marían, que nos cuente un poco cuál fue. Ella, Marían es la creadora de Pioneras DEF en Medellín. Ha creado una comunidad de programadores muy exitosa, ha hecho un trabajo muy importante como ecosistema nosotros en el sector TIC. Entonces, me gustaría preguntarle por qué es importante para el país que las mujeres en temas de TIC se involucren más y específicamente en la programación. Muchas gracias, viceministro. Un placer estar acá con ustedes en el lanzamiento de este gran programa que sé que nos llevará a hacer potencia en la región en talento. Mi motivación para crear esta comunidad ha sido el trabajo también colaborativo con muchas más mujeres. Hemos co-creado esta comunidad, es un espacio que ya se extiende a ocho ciudades de Colombia con más de 1.200 miembros activos que alguna vez presencialmente antes del ecosistema, pues de esta situación que hemos presentado este año, llegaron presencialmente a formarse a través de lenguajes de programación. Y este espacio se creó porque somos las mujeres las que tenemos también un llamado a ser parte de ese 50-50, 48-52 que somos en el mundo. Tenemos las mismas capacidades y tenemos la capacidad de llevar también nuestra visión a este mundo de la tecnología, creando proyectos y también programas mucho más inclusivos y que planteen una visión desde la diversidad y la inclusión para que no tengamos, por ejemplo, esos problemas que se presentan con inteligencia artificial o machine learning que se han dado tantas reseñas al respecto en Internet. Tenemos la capacidad de aportar y no solo consumir tecnología, sino también crearla. Entonces, a todas las mujeres una invitación para que sigan siendo parte de estos proyectos, para que logremos disminuir esa brecha de equidad de género que tenemos en la industria y que cada vez logremos reducir ese porcentaje y seamos muchas más en las empresas de tecnología y siendo potencia en la región. Muchas gracias. Viceministro Rueda, ¿ahora con quién vamos a hablar? Cuéntenos. Hoy también tenemos aquí en este espacio Daniel Bilbao. Él es un caleño emprendedor que nos ha acompañado también en la construcción de misión TIC 2022. Él se ha dedicado también a construir, aportar, apoyar a las personas que están interesadas en programación. Actualmente CEO de Trora, una compañía que está enfocada en servicios de tecnología e innovación. Y me gustaría invitar a Daniel a que nos cuente un poco a todos por qué es importante programar, por qué es importante que la gente, nuestros jóvenes colombianos de cualquier edad, se acerquen a este programa y se formen en estas áreas. Viceministro y Marian, y a todos, muchas gracias por el tiempo y un saludo. Muy emocionado de ver este programa lanzando, la verdad, de todas las iniciativas que tiene el país en este momento. Yo creo, con fe absoluta, que este es el que más impacto puede tener. Por dos motivos. Uno, estamos en una coyuntura donde hay un cambio tecnológico muy fuerte y Colombia puede convertirse en un país que sale de la pobreza y que genera una gran cantidad de oportunidades económicas usando conocimiento. Y el conocimiento STEM específicamente, generalmente y particularmente, aprendiendo a desarrollar. Nosotros como compañía somos una empresa que a pesar de llevar dos años en el mercado, tenemos ochenta y pico de empleados, cincuenta y tantos son ingenieros, catorce ingenieras, y es algo que hacemos y vemos el impacto inmediato. Como uno puede, al estudiar desarrollo, cambiar la vida de estas personas y de estas familias, pasan de tener como oportunidades a ser los mayores gestores, quienes generan más ingresos en su familia, y además pueden tener una capacidad de exportar conocimiento. Algo que dijo Mariam, que estoy completamente de acuerdo, es que Colombia no tiene que ser un país consumidor. Nosotros podemos ser un país creador de tecnología. Nosotros como compañía estamos en ocho países. El grueso, el 90% de nuestro desarrollo está en Colombia. Es algo que podemos hacer desde nuestro país. Entonces, unas felicitaciones a la ministra, al viceministro, y a todos los que están trabajando en esta iniciativa, porque es supremamente importante. Y para secundar lo que ha dicho Mariam, no hay nada más importante en este momento que las mujeres colombianas hagan parte de este proceso. Es imperativo. Es la mitad de la fuerza económica, es la mitad de la fuerza laboral. Permite oportunidades de todo tipo. Entonces, si este es un programa para entrenar tanto desarrolladores como podamos, pero si la mitad fueran mujeres, sería un plus aún más fuerte. Entonces, quiero felicitar a Mariam por su gestión e invitarlas a todas también a que participen en este tipo de programas. Queremos saludar a dos nuevos tripulantes que nos acompañan hoy. Brian Alejandro Vázquez, estudiante de Ingeniería Mecatrónica del séptimo semestre de la Universidad Nacional, y Félix Gómez, recién graduado de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Piloto. Bueno, bienvenidos a los dos. Me alegra mucho que puedan estar acompañándonos hoy aquí. Y de verdad que un privilegio, ustedes de los más de 5.600 estudiantes que nos van a acompañar en esta misión. Me gustaría preguntarles, ustedes, ¿por qué decidieron estudiar programación? ¿Por qué les llamó este programa? ¿Qué piensan de esta misión en la que estamos arrancando hoy? Cuando escuché el programa, yo lo escuché en la radio y me llamó mucho la atención porque es una iniciativa, como digamos, extraña, pero que sé que me va a ayudar mucho en mi carrera profesional, en lo que estoy cursando, y me motiva demasiado a que cuando ya salga de la carrera voy a estar formado en programación, que es un lenguaje que aplica a todos los campos actualmente en el mundo, y que tengo las expectativas de que con esos conocimientos que adquiera durante el desarrollo del curso, pueda ayudar a fortalecer esa industria creativa y tecnológica del país. ¿Y Félix? Bueno, pues primero, pues gracias por invitarme. Bueno, pues yo considero, como egresado de Mecatrónica, bien, la programación no es mi campo principal, y entonces, al darme cuenta que en la industria se requiere esto, pues veo este programa y lo veo como una oportunidad para aportarle al país y aportarle al mundo, haciéndolo crecer inmensamente. La programación es esencial hoy en día. Bueno, no, muchísimas gracias por compartirnos sus motivaciones, por estar aquí con nosotros. Hoy de verdad es un día muy importante, porque arrancamos nuestra misión TIC 2022. Este es un programa de verdad que creemos va a transformar la vida de absolutamente todos. Vamos a poder, y sobre todo esta primera cohorte, nos va a ayudar a definir, a fortalecer todo lo que estamos haciendo para todos los otros que nos van a acompañar en los siguientes programas en esta misión que tenemos planeada hasta el 2022. Así que, en nombre de todo el equipo de talento que ha estado trabajando muy fuertemente, queremos darle oficialmente la bienvenida. Muchísimas gracias a todos. Vamos a estar muy pendiente de cada uno de ustedes, de los programas. Nos interesa que esto sea un éxito total y tengo la certeza que trabajando en equipo en esta misión TIC, vamos a lograr cosas que nunca nos habíamos imaginado y vamos a aterrizar muchísimos sueños de absolutamente cada uno de ustedes en todas las regiones de Colombia que nos acompañan hoy. Así que, muchísimas gracias, bienvenidos y nuevamente felicitaciones. Qué gran día hemos tenido. Qué emoción hacer parte de esta misión, la misión TIC 2022. Porque yo me siento una de ustedes. Hoy empezamos este viaje y vamos a llegar juntos a la meta. No se desconecten sin descargar su certificado de asistencia a esta sesión inaugural de la misión TIC 2022. Bienvenidos y éxitos a todos. ¡Gracias!